Bueno, no, antes, ahí, 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 antes con la toca te quiero decir que la oblesa oiga, me olvidé también de dejar esta noche, me olvidé, porque claro, uno sigue con un león y hace el pendejo todavía, eh, y se olvida que tiene nietos, claro, Luca y Díaz también, esta noche es para eso, claro, mira que uno, dice, no, tengo mi hijo, el bebito, lo sé yo, claro, el tío es más chico que los sobrinos en nuestra familia, una cosa de loco. Y cada vez somos más, los suaves, pero si la carita es esta del teatro, es porque estamos con el teatro propiamente dicho, ¿no? Disculpen si no llamo a toda la gente acá con todas las otras, como hago siempre, pero este año quise que sea con mi familia y espero que me entiendan, eh, igualmente los quiero mucho, yo ya los recomiendo a todos, vamos a cantar el feliz cumpleaños de mi, Mau, Mau, que vos tú estás feliz, feliz fútbol, vamos allá. Las caritas del teatro, el cuarto presentamos, y ahí vamos con los tres deseos, ¿cuál? 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 Ah, el teatro es el más importante, que gasten mucha platita hoy, eh, dale. Ahí está, vamos bien arriba, y después se viene otra torta arriba que es la de Ilenco, ahí Diana, ¿sí? Ahora, que yo lo hice arriba con toda la gente, claro, entonces lo pasivo de familiar, gracias a todos. La torta de boca, vamos a la foto, dale, y ahí vamos a la familia, miren. Ahora sí, que vengan mis amigos, ahora que vengan mis amigos, vale, va, va, va.